ok tenemos los dos capitanes de este combate 4k edición 2023 edición limitada ok allá tenemos ya el tofeo de cambiones combate 4k bien lo bueno que se va a quedar en la vitrina y el 2024 nomás le cambiamos las chicas vaya entonces entonces tenemos dos capitanes el capitán de ustedes van a luchar por todo esto ustedes y su equipo porque ustedes solos no hacen nada tampoco las medallas las camisas de campeones el trofeo de campeón y nada más y nada menos que 500 dólares ok entonces ahora sí comienza lo bueno vamos a hacer lo que es el la rifa de quien de ustedes capitanes va a ser el primero en elegir la ronda de las chicas así que por favor piedra papel piedra papel o tijera ya gana choco la suerte está agregada de choco ok a choco lo veo tragando grueso está socando el camarada ok vamos a llamar a las primeras dos chicas de las cuales choco va a elegir recuerden capitanes esto que no sea por que está enamorado de su chica lógica es porque le encanta y sabe que se va a enojar si no le elige o porque sabe que por ejemplo a nadie le es una gran tóxica que un año pasado el resentida con el diablo y que si no la eligen entonces va a pasar resentida un año más aquí lo que importa es todo eso más los 500 dólares y todo por el equipo porque esto no es individual acá la gloria y el honor acá no tiene que pensar en en que aquella persona queden feliz que haya agradado tiene que pensar que en los 17 18 personas que van a estar bajo su mando tienen que ganar sea como sea todos estos premios es una obligación con cabo exactamente así que vamos a llamar a la primera pareja de competidores vamos a llamar el orden aquí no importa el orden no importa pero para darle un poco de ventaja al que tuvo la suerte de ganar el sorteo del piedra papel o tijera vamos a empezar llamando de las parejas más fuertes a las más débiles al menos hasta lo que yo he visto así que vamos a empezar llamando a la primera pareja que van a ser contrincantes porque no van a quedar en el mismo equipo porque una va a ser elegida por el choco y la otra se va de modo con el tico así que vamos a llamar de las más fuertes de las más ágiles habilidosos de las que usan las aplanaduras para aplanarse las patas vamos a llamar la norma y la besi las únicas dos chicas que aguantaron el trote el día de ayer las que dieron el todo por el todo y se pegaron a los hombres y dijeron yo voy a aguantarla y socarla así que ellas dos aguantaron las tres vueltas sin quedarsele a los hombres así que choco usted ya las conoce usted sabe de lo que son capaces así que así que yo creo que yo creo que choco con los ojos vendados él pudiera identificar saber quién le conviene para su equipo recuerde choco aquí no es solo un juego son 14 juegos diferentes puede que para alguno la besi sea buena la norma no puede que para los otros que la besi no sirve la norma sí así que piénselo bien piénselo bien y por favor choco diga el nombre más cerca por favor más cerca por favor ok choco entre estas dos chicas quién de ellas será parte de su equipo queso caso ay ya no aguanto me queda muy soca yo quiero ir al baño yo quiero ir al baño segunda ok choco ya tiene si decidido ok por favor diga el nombre fuerte de la persona de estas dos chicas que va para su equipo antes antes que todo sí las dos son grandes competidoras y no es por darte menos a nadie pero me voy por norma norma ok haga el equipo haga el equipo besi vos para que lado no tenés que tenés que ser como no tenés que ser tenés que ser compañero y esperar todo lo que van a ser de tu equipo pero si puede enviar por ahí si vos querés ok ahora vamos con la siguiente pareja ahora toca elegir a Tico porque él le dijo primero ahora sí está difícil porque ahora le van quedando maletas a quiénes a quiénes a quiénes vamos ay 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 mamá usted no la ha visto corriendo la Johanna ay Dios mío la Johanna es guerrera retirada jubilada retirada la mona es guerrera enferma guerrera sin taque de oxígeno ay Dios mío vamos pero ni modo vamos a vamos a ver el historial el historial aquí nos vamos a ir en historial porque ya en háganse más para atrás mona usted no tiene que estar aquí igual si vos vas a ir más para atrás vos ya no tenés que estar incidiendo en ninguna decisión de nadie así que vamos a llamar por historia y por capacidades físicas de antes vamos a llamar a ay es que está difícil tico lo siento vaya vamos a llamar a pues iba a ser la primera a ser la vida vamos a llamar a la mona y la Johanna ex lisiada de guerra ok ya la ya la así va es cierto ya no compitieron el exaltón pasado porque estaban lisiadas de guerra pero ahora eran las secretarias pero ahora no ahora están listas para competir ok tico le toca a usted la mona ha pasado enferma dos meses la Johanna una semana las dos se lisiaron al mismo tiempo las dos se recuperaron al mismo tiempo gracias a Dios pero la decisión es su yático la Johanna la Johanna ok no vale continuamos con la siguiente pareja vamos a llamar a la Jessica y la chiclín la elección es de Kevin así que entre estas dos chicas entre estas dos guerreras avatar y la de Karen Rata a quien elegirá Kevin recuerda que aquí el amor no importa choco aquí no es cuestión de amor quien está enamorada su amor platónico y todo el amor el amor es ciego insiste choco el pobre camarada bueno aquí usted es libre de elegir choco aquí si usted le dije mal después su equipo se lo puede recriminar así que tome una decisión aquí no hay mucho que elegir porque están iguales como maletas pero dele no igual pues que son maletas pero no que estén maletas no que parezcan maletas a la de y mira la jéssica ay me indignaste vaya vamos a ver siguiente pareja ok vamos a llamar nada más y nada menos que ay que no nos queda mucho de elegir Dios mío vaya pase por favor a Alejandra y con Alejandra va a competir nada más y nada menos que si omara hasta la amiga ¡Gracias!